Mi nombre yo feliz Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida, tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida, tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste El aceite de amaldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir Y gozar En mi Jesús ¿Misales tan solo hay poder En mi Jesús Hay poder En mi Jesús Y él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en mi Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía El Hijo de Dios nuestro guía No La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Llevará mesado hasta su mansión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Puede impartirle plena salvación Más allá del sol, más allá del sol 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 Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Amén. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más sabria, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Que cuanto más escucha, incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán grande es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán grande es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Mi corazón entona la gloria, será ensalzar la historia, su amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Música Tesoro incomparable Jesús amigo fiel Refugio del que huye Del adversario cruel Su venta compasivo Vivo aquí mi corazón Ya que para salvarme Sufriste la canción Sufriste la pasión Yo me alimento Yo me alimento en mi necesidad En mi fraqueza extrema Se cumple tu virtud Y en medio de mis males Tú quieres, tú quieres mi salud Dirige a mí tu rostro Jesús lleno de amor Sol puro de justicia Dulce consolador Sin tu influencia santa La vida es un morir Gozar de tu presencia Esto solo es vivir Esto solo es vivir Al mundo de falancias No vertenezco ya El cielo es mi morada Ahí mi amado está A donde Cristo habita A donde Cristo habita Con ansias quiero ir Él es en mi eterno gozo Con él quiero vivir Él es en mi eterno gozo Él es en mi eterno gozo Él es en mi eterno gozo Perdido en mi eterno gozo En la cruz Él es en mi eterno gozo donde de la luz Él es en mi eterno gozo Cuando tú eres engaño Y siempre feliz con Él seré Mi vida en Cristo trae la paz Con Él la brincares La suyo soy y doy mi paz A nadie temeré En la cruz, en la cruz Sobre primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí por la fe Lo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré A Jesucristo ven sin tardar Que entre nosotros hoy al estar Y te convida con dulce a paz Tierno diciendo ven Todo tan grato es nuestra reunión Cuando al fin el celestial mansión Con Él estemos en comunión Un santo eterno bien Piensa que el sol lo puede colmar Tu triste pecho de gozo y paz Y porque anhela tu vida al estar Vuelve a decirte ven Años y alma en realidad pidió Ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el salvario padeció El salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecador allí me liberó El salvador Mi alma allí divina gracia yo Dios allí perdón y paz me dio El pecador allí me liberó El salvador Con glorioso es el cambio operable Mi ser Inigo a mi vida el Señor Haré en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón 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 Señor Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurales y el murmurales Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuando recuerdo del amor divino Y el murmurales y el murmurales Que desde el cielo Al Salvador envió Al buen Jesús Que por salvarnos vino Y en una cruz Sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adoraré Cantando la grandeza Es su poder Y su infinito Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cómo no he de amarte Con todo mi corazón Cómo no he de amarte Mi Dios Si me has bendecido Con eterna salvación Y has redimido Y has redimido Para ti Mi alma Bendita sea La gracia De tu palabra Señor Bendita sea Tu sangre Tu sangre que por mí Se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto Alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía La muerte Pero Cristo El perdón A mí me dio Como no he de amarte Para servirte Mi Señor Como no he de hacerlo Con amor Cuando estaba preso He rompido Mi corazón Enviaste del cielo Para mí Al Salvador Bendita sea Bendita sea La gracia De tu palabra Señor Bendita sea Tu sangre que por mí Se derramó Allá en la cruz Oh, yo te canto Alabanzas Agradecido Señor Oh, yo merecía La muerte Pero Cristo El perdón A mí me dio Oh, yo me dio Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor, oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol un nuevo día, es tiempo de adorarte otra vez. Corraste mi pecado, me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Lento para airarte y grande en amor. Un nombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que has. Muchas razones, muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice, bendice al Señor, cada día, cada día. Amén. Agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y deje el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice al Señor, su nombre santo es. Hoy te adoramos, Rey. 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 Cuando venga el Aina, ob朝 en la frho, facil of audience. Muzechos no te adoramos, Rey. En comunión Pasos inciertos doy El sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Día feliz seré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Creyendo en ti Creyendo en ti Música Qué maravilla es tener Una familia Una familia En Cristo Jesús Qué maravilla Es tener Una familia Una familia En Cristo Jesús Una familia Una familia Unida Una familia Real Una familia Que ama Una familia Sin igual Que maravilla Es tener Una familia Una familia En Cristo Jesús Que maravilla Que maravilla Es tener Una familia Una familia En Cristo Jesús En Cristo Jesús Una familia Unida Una familia Real Una familia Una familia Que ama Una familia Sin igual Una familia Unida Una familia Real Real Una familia Una familia Que ama Una familia Sin igual Una familia Música 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 Somos evangelistas Que caminamos Que caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos Somos evangelistas Que caminamos Que caminamos Llevando la palabra Por donde andamos Por donde andamos Por donde andamos No vivo yo Mas Cristo vive en mi Para mi el vivir es el 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 Para mi el vivir es Cristo Somos evangelistas Que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos Por donde andamos Somos evangelistas que caminamos Que caminamos Llevando la palabra por donde andamos Por donde andamos No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo No vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo Para mi el vivir es el Para mi el vivir es Cristo ¡Suscríbete! Ahora en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas, los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria, sólo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré ¡Suscríbete! Los soldados de cada edad, mostrando heridas de batalla Más gozando eternidad Más gozando eternidad La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los redimidos, con alegría cantaré En la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder En la fiesta nos espera Cristo, y ángeles ya listos estarán La orquesta del gran jubileo, notas de victoria sonarán La fiesta de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder El canto de los vencedores, no me la voy a perder Con alegría cantaré Con alegría cantaré Oh, al ver Que negro amanecer Cristo entregado A morir El juzgado fue Siendo justo y fiel Clavado a una cruz El poder de la cruz Pecado Él Se hizo por mí Ira y culpa Cargó Fui perdonado En la cruz Oh, aquel dolor Que tu rostro mostró Cargando el peso De mi magia Toda corrupción Todo mal pensado Tu sangre cubrió Tu sangre cubrió Allí El poder De la cruz Pecado Él Se hizo por mí Se hizo por mí Ira y culpa Cargó Fui perdonado En la cruz En la cruz La tierra Vengló El cielo oscureció Viendo el dolor Su creador Su creador El pelo se rasgó Se escuchó Se escuchó el clamor Su hora Consumió El poder El poder De la cruz Pecado Él Se hizo por mí Ira y culpa Cargó Fui perdonado En la cruz Al ver Al ver Al ver Mi nombre allí Escrito sobre ti Por tus dolores Libre soy La muerte derrotó La vida me otorgó Guido Guido Realtor El poder De la cruz Ignorando Por mí Que gran precio Amor Fui perdonado Fui perdonado En la cruz El poder De la cruz Mi nombre Inmolado Por mí Inmolado Que gran precio Amor Fui perdonado En la cruz Miro Miro al mundo Con sus luces Que brillan Esas luces gigantes Veo a la gente Tras el pecado Tras el pecado Tras el pecado Sus caminos En la cruz Aleluya Aquí estamos teniendo Nuestro día De visitación Sin esperanza Renovando Renovando nuestra esperanza Renovando nuestra esperanza Él es nuestra esperanza de vida El camino Es el camino De mi Si señor Que lleva a una tierra Que lleva a una tierra Que le sucede el tensión Aleluya Y nada en el mundo Y nada en el mundo Y si es nada en el mundo Y pedirá que yo pago Este mundo dejaré Sufrirá Cruzaré Cruzaré la frontera Esta tierra de muerte Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera por mí Cruzaré la frontera De esta tierra de muerte Viviré para siempre En un mundo nuevo Que espera por mí Que este mundo Que nadie te parará Todo es fuerte Lo podemos ver todos los días Este es el heredín de Satán Almas perdidas Sin esperanzas Sin esperanzas Paz Pero nosotros tenemos una esperanza Esta mañana Basta mi alma Gracias Señor Dios ha dado con Él Gracias por eso Esperanza de vida En un mundo mejor Si Señor Estén Y falta muy poco Y falta muy poco Para llegar a mi Señor Este ser judo de la pared Gracias por su mano Su frontera cruzaré Gracias Señor cruzaré la frontera, esta tierra me muerde y viviré para siempre en un mundo nuevo que espera por ti cruzaré la frontera, esta tierra me muerde viviré para siempre en un mundo nuevo que espera cruzaré la frontera, cruzaré la frontera, esta tierra me muerde viviré para siempre en un mundo nuevo que espera por mi cruzaré la frontera, cruzaré la frontera, esta tierra me muerde y viviré para siempre en un mundo nuevo que espera por ti ¡Pamuhala ver el Señor! ¡Pamuhala ver el Señor! ¡Cruzaré la frontera de esta tierra de muestres! ¡Viviré para siempre en un mundo nuevo que espera por mí! ¡En un mundo nuevo que espera por mí! ¡En un mundo nuevo que espera por mí! ¡Aleluya! 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 has prometido, Malaquias lo anunció, Dios dio su crecimiento, pues a cada momento, el Señor lo guardó, de la eternidad vino, un mensaje divino, nuestro Dios lo mandó, gracias Señor queremos dar, porque mandaste a esta edad un gran profeta, se acercaba la oscuridad, la luz empezaba a apagar, que gran tristeza, la noche estaba por llegar, cuando la luz en la tarde volvió a brillar, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, el hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y llena la tierra con maldición, el trabajo por años, hablando del Señor, llevo por todo el mundo, con un amor profundo, con de restauración, él entregó su vida, para hablar cada día, el mensaje de Dios, no tendríamos el tiempo, para cada momento, de su vida escribir, porque cada momento, de su vida fue ejemplo, para ti y para mí, gracias Señor queremos dar, porque mandaste a esta edad un gran profeta, las cosas vino a restaurar, misterios vino a revelar, con gran certeza, hoy lo queremos recordar, y un aplauso a él queremos dedicar. Hoy lo queremos recordar, y un aplauso a él queremos dedicar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.